Este es Siloé Sirio Fundación Nueva de los Fraguntes Enteros con los dos y tres íconos. El mirador Yomo Siloé con su bandera más alta de Colombia, la estrella de Siloé y Cristo Rey. Símbolos que están ubicados acá en la Comuna 20 y en el corregimiento de los Andes, Cerro de los Cristales, donde está Cristo Rey. Al lado izquierdo no alcanzamos a ver, está el monumento en contra de la opresión, pero fundamentalmente nuestro mirador Yomo Siloé y la estrella más alta de Colombia es un ícono que nace hace alrededor de seis años con la instalación de esta bandera, la de Cali, la de La Paz y la de Colombia. Veremos que otras banderas de otros países podamos poner allí para hacer intercambios tanto gastronómicos como artísticos y culturales con los diferentes países. El símbolo de la estrella y el símbolo de Cristo Rey. La estrella de Siloé, que nace en 1916, gracias al doctor Alberto Monta Palacios y Cristo Rey, que es de la década del 50 y que es un ícono reconocido en la ciudad y en el mundo entero.